Oh, San Lorenzo, dice que estamos todos en la cabeza, pero a San Lorenzo no me interesa, todos los gritos oscuros de la manguana, y nos fumamos toda la marihuana. Oh, San Lorenzo, oh, San Lorenzo, dice que estamos todos en la cabeza, pero a San Lorenzo no me interesa, todos los gritos oscuros de la manguana, y nos fumamos toda la marihuana. Oh, San Lorenzo, oh, San Lorenzo, dice que estamos todos en la cabeza.